Pues sí chicas, soy yo con unos labios muy muy rojos y antes de dar paso a este vídeo quería proponeros que veáis este mini outfit con la ropa que me he comprado y en la que estoy luciendo en este vídeo no pongo música porque estoy del copi hasta de narices así que doy paso a mi vídeo Hola chicas, chicos, 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 ¿cómo estamos? esto es un puro cachondeo ayer tuve que... hice un vídeo muy chulo yo de mí misma, de mis rizos bueno, pues YouTube me dice que tengo que demostrar que el contenido es mío tened mucho cuidado porque yo creo que cuando se anuncian determinados productos ahora están tocando las narices bueno, ¿habéis visto? hoy estoy grabando con la cámara de fotos llevo una película, joder la cámara de vídeo se me pone amarilla la cámara de fotos tengo que poner un espejo por detrás porque si no, no capto dónde estoy grabando pero mirad, hoy estoy de estreno no os vengo a presentar un outfit pero mirad, esto es la prenda ¿os acordáis que me compré cosas para ir a parar invierno? mirad, qué cosa más bonita bueno, lo que pasa es que esta cámara sí que es cierto que hace la cara más pepona pero se ve más clarita y hoy venía a hacer aquí una comparativa entre dos marcas entre Clarins y Deli Plus Deli Plus 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 y por cierto, estoy con el trapo porque hoy no sé qué me pasa que tengo las manos todo el día humedecidas bueno, pues como podéis ver bueno, aparte de que es que fijaros esta camisa que acabado tiene hoy es una pasada tipo mangas así de estas así bueno, ya os hice os dejaré por aquí un vídeo para que veáis cómo es llevo mi pulsera mis pendientes a juego estoy divina de la muerte como siempre, para no variar de la muerte estoy pero de divina no sé cómo estoy bueno, me voy a hacer una comparativa entre Clarins y Deli Plus 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 bueno, empecemos hoy voy maquillada con la base de maquillaje que no sé si enseñarla o enseñarla y he hablado mucho sobre ella y os puedo decir que dependiendo del clima donde estéis es una base de maquillaje de duración 16 horas en la composición que he estado mirando a mí me va fenomenal porque aunque tengo la piel mixta pues donde vivo en Barcelona como hace tantísimo calor pues al mismo tiempo que me deja una especie como de luminosidad que a mí me encanta pues me gusta mucho ¿vale? bueno, entonces primero la primera en cuestión claro, esto me parece que vale 13, 14 una cosa así bueno ha salido el maquillaje ahora nuevo os voy a hacer además un choache para que luego tengo que tener aquí el trapo os voy a hacer un choache para la textura más que nada por la textura ¿vale? la textura sé que a lo mejor igual no se ve mucho pero entonces resulta que ahora Clarins que yo soy mi amante de Clarins han quitado la que yo utilizaba y ahora pues bueno aunque no sea el mismo color da igual porque estaba indecisa entre un color y otro y ha sacado a ver un momento un otro color bueno vamos a ver ayer había puesto el de Clarins que bueno como sabéis siempre yo pido muestra siempre os lo digo que os llevéis líquido los botes de las lentillas o lo que sea porque entonces a la perfumera o a las tiendas antes de comprar un producto sabéis que tal os va a ir bueno así que yo yo conmigo misma ¿qué hice? pues vamos a comparar lo que es la última novedad en el maquillaje de Clarins y lo voy a comparar con el de Deli Plus veamos la textura además os lo voy a poner aunque uno es más caro y otro más oscuro a mí los dos tonos me van bien dependiendo de como del tono que tenga en la piel bueno pues mirad la textura del de Clarins que a lo mejor puede ser incluso un poquito más graso si se quiere y la textura con el de Deli Plus una vez que se seca ¿qué queréis que os diga? 54 euros ¿qué es lo que vale? el de Clarins y además es que yo lo miro así al trasluz y ahora lo voy a extender mejor ¿vale? por la mano que no es el sitio más adecuado ¿vale? pero aunque uno es más oscuro que el otro mirad ¿qué queréis que os diga? precio por precio me quedo con el de Deli Plus bueno luego voy a haceros otro swatches o como queráis llamarle sobre el colorete de Clarins que a mí tanto me gusta pero que también se va está literalmente está agotado ¿veis? está es un color así como bueno los tonos que a mí me gustan ¿vale? es un tono que a mí me gusta un montón vamos a ver porque ya no sé si pintará algo vamos a ver tiene bastante bueno es que ya está al límite o sea como vosotros decís es este color mirad lo vais a ver mejor aquí ¿vale? entonces este ahora también se ha subido a una cantidad de cuarenta y pico de euros y yo esta mañana me he puesto este de Deli Plus que además da aparte de dar un toque de rubor a lo mejor es un poquito más polvoriento pero hay que tenerlo mucho cuidado es este tono de aquí que variar no varía mucho uno es tirando un poco más a rosa y otro un poco más anaranjado pero que como me imagino que Deli Plus tendrá varios tonos voy a limpiarlo un poquitín ¿vale? es este de aquí y chicas me parece que me costó tres euros con no sé qué y lo llevo y puesto ¿vale? lo llevo puesto desde la mañana no lo he tenido que retocar por cierto me he hecho un poco de labios un poco pino ¿cómo me los he hecho los labios un poco pino? pues me los he hecho con el lápiz no he utilizado labial me he puesto los morros con lápiz bueno entonces en esta comparativa realmente he estado viendo las composiciones de uno de otro si merecían no merecían la pena no merece la pena el de Deli Plus o sea perdonad el de Clarice me gusta muchísimo pero realmente el efecto en la cara la textura la forma que yo lo que miro es que me sienta agradable confort y demás no le veo esa burrada de precio a mí los packaging o como se llamen me dan exactamente lo mismito lo mismito porque me da lo mismo que venga en un tubo así como viene este que para mí hasta es más higiénico que el otro que viene en un tarro de cristal lo que pasa que bueno ya os digo que yo como siempre utilizo estas cacharritas había probado el número 107 que sería más parecido al color que yo estoy llevando hoy que son tonos así un poco pero veis ya se ha agotado y digo ¿qué queréis que os diga? yo para pagar 50 euros de esto este seguiré usándolo durante el invierno ¿vale? porque me va bien luego hay una cosa que esta misma o sea Clarins hace una prebase para el maquillaje etc etc y yo ya os he hablado muchas más veces que hay una prebase para los ojos de Deli Plus que para los ojos no vale un churro de verdad no vale no vale porque hace el pliegue nada he estado mirando la descomposición que tenía y Clarins tiene el mismo producto solamente con un cacharrito de cristal y lo que da es como un aspecto de suavidad esto os lo podéis poner debajo del maquillaje tiene un tono de color como prebase para los ojos no vale nada pero como prebase para el maquillaje deja una tez genial y es más tuve en mis manos y me dieron una muestra de la de Clarins yo me quedo con la de Deli Plus pero no me quedo para los ojos no me la quedo para la cara sé que hay una de la cara de Deli Plus yo no la he probado pero os puedo decir que aquello de las cosas de las casualidades se me ocurrió un día decir esto para los ojos no vale un churro porque para los ojos yo cuando me pongo sombras ya os digo que me pongo por los sueltos pero coño que bien va para la cara porque deja una piel super suavita para preparar para el maquillaje que es una prebase de maquillaje genial pero os hablo de la de los ojos yo la de Kisda de la Caderelli Plus no tengo ni idea luego se me ha terminado pero en Galicia cuando estuve me parece que fue con el Duty Free me compré el bueno lo que es iluminador corrector etc etc y me compré el de Clarins que no sé si me costó 20 euros o ya ni me acuerdo mirad aquí sí que os digo al 100% que ni este ilumina ni el de Deli Plus ilumina pero como corrector me apunto al de Deli Plus la textura es similar al de Deli Plus como podéis ver es muy similar iluminar no ilumina absolutamente nada podríamos llamar que es como un corrector es decir si yo lo pongo aquí como corrector para darle un toquecito así en un lado y en el otro os puedo decir que el mismo ah o si tengo por ejemplo aquí que he tenido un granito y lo hago así para disimular ¿veis? ¿vale? o a lo mejor si tengo aquí alguna manchita en el escote para disimular a ver si puedo si puedo enseñaroslo ¿veis? para disimular pequeñas imperfecciones de la piel y todo esto os garantizo que el mismo efecto exactamente hace igual el de Deli Plus la diferencia es brutal así que hasta aquí mi vídeo porque de verdad que no es solo todo lo que se reluce y que en muchos productos pagamos el pack and gym o bueno el estuche el formato etc y como ahora me ven a mi youtube diciendo que si tengo derechos de autor de este vídeo le diré mirad la camisa me la he comprado yo si genuina además en la tienda de mi amiga que por aquí arriba os dejaré el vídeo de lo que he comprado y a ver el outfit sacaré fotos porque con vídeo es un cachón de hacer un outfit con fotos me gusta más porque sale más real con la cámara además esta cámara me hace la cara más pepona eso sí más bonita que la otra pero mi cara no es tan gordita pero yo ya me he aburrido de cámaras ahora tengo un foco por aquí y otro foco por allí eso sí lo que ah otra cosa me trajo mi hermana esto no os lo puedo dejar de pensar ¿veis estos protectores para las puntas de los pies que son antiderrizantes etc etc bueno pues no os podéis imaginar como quedan que se vea por aquí con el zapato de salón que hoy llevo llevo una media negra que claro si me alzo la pata me estrucio llevo una media negra que queda genial que además se vea la blonda ¿vale? y queda ¡jo! que bonito que queda es que queda una pasada y lo tengo además hoy se me ha dado por colocar ¿veis? es esto aquí en España no los he visto a mi mi hermana me los ha traído de Estados Unidos es de blonda y antiderrizante se pueden poner así solos en lo que es con el ¿veis que queda súper? la blonda es súper bonita en la puntada del pie tendría que aprovechar de hacer otro vídeo de esto pero no puedo entonces lo único que me queda ahora no voy a poner aquí a enseñar mi pie si hoy os haré un outfit para que veáis como queda en el zapato porque además sale es que la cámara no lo va a ver no lo voy a poder enseñar pero es que queda guapísimo muy bonito además hace la blonda así muy chulísima bueno pero ya os haré un outfit y el outfit que os haga será con fotos porque llevo un traje esto es un vestido mini vestido con leyes que yo no estoy acostumbrada bueno de más sí y además me tengo que agarrar a las uñas así que hasta aquí porque es el ratito de mediodía que puedo grabar ahora ya me dispongo a comer pero hoy estoy fijaros es que las perlas uy esto es que me tengo que alejar un poco a ver uy que maravilla que bien sienta el negro de verdad ahora estoy blanca de cojones pero me da exactamente igual porque esta cámara me graba más además fijaros he dejado el espacio me puedo poner lejos 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 pero es que la otra no me graba nada me pongo amarilla parece que tenga histericia chicos con el trapo en las manos este de limpio chicos chicas chicas no canto porque encima me ponen copyright os mando un beso y os deseo con todo mi cariño y toda mi alma gracias por estar aquí bueno por cierto que sepáis una cosa Leticia Ortiz el otro día en bueno esto es hablar de política yo me di cuenta que estaba viendo yo a mí misma el día de la hispanidad y cuando se levantó la copa para brindar por el rey pero pero esta tía ¿de qué va? pues si cuando levantó la copa ni siquiera se la llevó a la boca y ha puesto la excusa de que es asteria yo me imagino que levantar la copa y hacer como que bebes por brindar por el reino que cogió la copa y devuelve a dejar en su sitio que falta de vergüenza estas ricas estas estas niñas bien no saben lo que es protocolo protocolo soy yo chicas un besito de verdad que os enseñaré un día el protocolo el protocolo de las famosas que últimamente están perdiendo la compostura hasta luego un besito un besito un besito un besito